Ese es el sensor de temperatura del motor. Es un sensor bien importante en el sistema de inyección electrónica. En este video te contaré tres fallas que da el sensor y cómo podemos diagnosticarlo a tiempo. Ya que si no lo hacemos, vamos a tener problemas en el motor y en el combustible también. Bien, entonces la primera causa del sensor cuando está fallando es que vamos a tener un alto consumo de combustible. De hecho, cuando nosotros vamos a arrancar el vehículo y el sensor no está trabajando o está mandando una señal incorrecta, lo que va a pasar es que la computadora va a empezar a meter más gasolina abriendo los inyectores más tiempo, causando esto una mezcla rica y también un problema para su bolsillo, ya que estaría gastando más dinero al comprar combustible. La segunda falla que produce este sensor es que en las mañanas cuesta que arranque. Si su vehículo cuesta que arranque en las mañanas o a veces, también puede ser que tire demasiado humo negro y empiece a toser o a tener una vibración en el motor demasiado alta, entonces puede ser problema de este sensor. Recuerden que este sensor al momento de arrancar lo que hace es mandarle una señal a la computadora diciéndole que el motor está frío. Por lo tanto, el motor lo que va a hacer en las mañanas es acelerar el motor un poco para que pueda ir alcanzando la temperatura correcta y cuando la temperatura está al nivel normal de funcionamiento, entonces las RPM van a bajar. Pero si este sensor está dañado, entonces no vamos a tener ese efecto, digamos, en el motor y va a costar que arranque, porque no va a tener, podemos decir, un arranque en frío. Otra causa que hace este sensor en el motor es una marcha inestable, ya que la computadora también va a tener problemas al controlar la inyección electrónica.